... Bienvenidos amigos, muy buenas noches a todos a la anteúltima edición de este 1996 de Deportevisión la propuesta periodística independiente de comunicación producciones que acompaña semanalmente al deporte de Villa Carlos Paz Muy buenas noches Sergio ¿Qué tal Santiago? Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 2 de Multicanal, vamos a presentarles una nueva edición ya finalizamos este año, este duro año para el deporte local que pese a ello, pese a la crisis económica que ha afectado a todo el país a la provincia y a la ciudad, bueno, se han producido logros importantes y bueno, ya con la expectativa para lo que será la octava fiesta del deporte el día 8 de enero, miércoles 8 de enero en su tradicional escenario y bueno, de eso y de otros deportes, de atletismo, de fútbol y de otras disciplinas vamos a hablar en la edición que ya, ya comenzamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!